Luego de confirmarse el regreso de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid, equipo donde mostró su más alto nivel, se dio a conocer el tremendo ajuste salarial que tuvo que hacer el ahora exjugador del Barcelona. De acuerdo con reportes de varios medios franceses, el delantero de 30 años, quien percibía 23 millones de dólares netos al año con los blaugranas, ahora solo recibirá la mitad por temporada con los colchoneros. Por su parte, la cadena COPE reveló que pese a la enorme rebaja salarial que hizo Griezmann a su bolsillo, lo convierten en uno de los mejor pagados de la plantilla colchonera, detrás de Luis Suárez, Coque y Oblak. Cabe recordar que Atlético de Madrid desembolsó 11 millones de dólares por el préstamo de Griezmann por una temporada con opción a compra que será ajustable a cambio de 47 millones extras en junio del 2022. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.